Hay un paro nacional de ATE, hay 24 consejos directivos provinciales que están parando, salvo uno, el de Santa Fe, que realmente eso es lo que venimos también a denunciar, ir a contramano de lo que se decide democráticamente en un gremio y se pelea en un gremio, porque ATE a nivel nacional repudia las cuotas, la suma en negro, esto de que se levanten un grupo de dirigentes, se levanten un dirigente de la paritaria y no sepan si esa suma fija a los activos que le corresponde a los jubilados. Los jubilados son trabajadores, como los precarizados son trabajadores y es la responsabilidad de los dirigentes pelear por eso. Ciprus también se suma a esta marcha, a este acto, los reclamos son básicamente los mismos. Nosotros hemos considerado insuficiente la propuesta que hasta ahora hemos tenido, estamos en un cuarto intermedio hasta este jueves y hemos decidido en asambleas participar, adherir y sumarnos a esta movilización, porque creemos que la problemática de los estatales es una, la negociación que se está llevando a cabo es una y la única forma es estando todos juntos. ¿Hay mucha diferencia entre lo que las bases están solicitando, están necesitando y lo que ofrece el gobierno? Hasta ahora es amplia la diferencia, es esta necesidad de recomponer el salario de consumas en negro, con lo cual no estamos de acuerdo. Es un retroceso en la precarización con la cual hemos avanzado en los últimos años. Un paro del 100%, un paro muy alto también los docentes privados, un paro significativo de los empleados estatales, me parece que es lo que tiene que registrar el gobierno para entender que es necesaria una propuesta paritaria, una propuesta que deba elaborar, reelaborar el gobierno que tiene que ser distinta a la que he hecho hasta ahora. Los maestros van a esperar que se mejore la oferta, ¿cómo sigue ahora? Los maestros van a mantener una posición de firmeza y esperamos una instancia de negociación. No aceptamos los enojos de la Ministra. La convocatoria paritaria tiene una dinámica, tiene una dinámica que implica la consulta a los trabajadores. En esa consulta los trabajadores se pronuncian, no puede ofenderse la Ministra. La Ministra lo que tiene que hacer es tomar nota de eso, si no parece que fuera la dueña de la pelota y cuando no está de acuerdo se la lleva, no puede haber amenaza, tiene que haber una aceptación. Hay derecho de huelga, hay un respeto por la Constitución, nosotros planteamos el salario tal cual lo ha planteado la Constitución Nacional y ellos que son herederos del pensamiento de Palacio, la pena que a veces estén haciendo ese tipo de respuestas.